Don José Buenos días Fernando Buenos días Buenos días, feliz lunes, feliz inicio de semana Así es En este mundo complejo a una velocidad Ya uno no sabe ni cuándo está metido en el tiempo real Ni cuándo ya lo que usted dice aquí Hoy ya es historia Un periódico de ayer como dice la canción Oiga, un recuerdo muy especial a ese gran dirigente sudafricano No hay la menor duda Que Mandela pasará por los siglos de los siglos A ser uno de los hombres Con mayor visión estratégica Él dijo Los hombres, los seres humanos No nacen odiando Aprenden a odiar Y yo no voy a odiar a los blancos porque seré igual que ellos Nos enseñaron A ellos a los blancos a odiar a los negros Nosotros no vamos a odiar a los blancos Y logró una alianza Declare fue su Vicepresidente ¿Cuántos podrán contar una historia como esa? Bueno Muy poco Hoy es un día especial porque Anoche ganamos La serie del Caribe La serie del Caribe Le ganamos a Cuba Y quiero que ustedes sepan que el equipo tunero este Que estaba aquí, muy buen equipo No era el equipo de una dama de las tunas No, era un equipo Era una combinación Del 50% de la plantilla de ellas Eran los mejores jugadores cubanos Del béisbol Y fue un juegazo 3 a 1 3 a 1 No, no Sí, claro Entonces cuando se hizo Nos invitaron Y las reglas de juego Estaban dadas Desde el principio Y decían Entre otras cosas Que si Los invitados Uno a Panamá y Cuba Ganaban Que andaban de primero y segundo Los premios se repartían Entre el tercero y cuarto Eso estaba en la regla Antes de comenzar el juego Que usted no se enteró Así fuimos a nosotros a jugar Y así Ganamos Bueno, yo creo que Debemos sentirnos orgullosos Le ganamos A Puerto Rico 1 a 0 Eso es un juegazo Un juegazo Y nuestro equipo Bajo la conducción de quién De un herrerano Un herrerano A él le parece Bueno, es que el equipo en teoría Era el doctor O Herrera Sí, sí, bueno Es que reconocer que La estrategia estaba a mano de un herrerano Bueno, saludos A los jóvenes Pero fíjate que nosotros Nos sorprendimos también Hace unas semanas Mariano Rivera Entró al Salón de la Fama Unánime Como siendo el pelotero El único en el mundo De los 15 mil peloteros Que han pasado por la Grande Liga Que tiene Su entrada al Coppertone El Salón de la Fama En forma unánime Dice mucho del deporte Del Bébol Panamá Bueno, algunas cosas Están ocurriendo en el mundo A una velocidad Y se las cuento rápidamente Mire, en los Estados Unidos Esta semana Se vence el plazo Para decidir Si hay reformas O no A la ley de presupuestos Que permita la construcción Del muro Este fin de semana Se estancaron las negociaciones Y es probable Es probable Aunque creo Que la prueba es muy lejos Por los efectos negativos Que estuvo en Trump En la administración Trump y en los republicanos Que hay un nuevo cierre De gobierno Entonces Como las cosas En el Congreso Están Fernando De Confrontación directa Este viernes Que nosotros Nos fuimos El director encargado Del FBI Fue sometido A uno de los escrutinios Más Duros Que yo haya escuchado En el Senado En la historia Del Congreso De los Estados Unidos Duro Pero Al final Cuando los republicanos Se dieron cuenta Que su preferencia Estaba avalando Todos se retiraron Pero las preguntas Fueron de todo No me parece Que fue una buena presentación Para Whiteacker Que es el subdirector Encargado Del FBI Creo que Subestimó Lo que le iba a pasar Y no estuvo a la altura En sus presentaciones Pero fue dura Eso es una expresión De la lucha interna Que hay Que ha proliferado Los candidatos demócratas Hay más candidatos a presidente Estamos como en Panamá ¿Se acuerdan Cuando comenzamos Los independientes Los libres de postulación Llevamos hasta 690 ¿No? Bueno Que había lugares Donde había Creo que Entre todo el país Había más de 800 Y recuerde Que aparte de esto Hay dos cosas Que usted tiene que prestarle atención Estos próximos 15 días Una la reunión Del presidente De los Estados Unidos Con el presidente De la República Popular China En donde se detenirá Allá en Vietnam Precisamente Que hoy se cumple Un aniversario De la retirada Aquella desastrosa retirada Cuando salieron Los norteamericanos Y se formó el pandemonio Además A todos los que se quedaron Ahí elébidos De ellos Lo dejaron ahí Muérase Se robaron hasta Hasta las piezas De los helicópteros Lo robaban Todo Fue una desastrosa Bueno En los Estados Unidos Hoy Está en esta discusión Y va a haber En Vietnam Precisamente En Hanoi La sede Donde estaba El comando estratégico Que dirigió Las operaciones De la guerra Donde estaba El Tioho Bueno Ahí va a ser la reunión Donde el presidente De los Estados Unidos Conversará con el presidente De la República China Chin Y con el camarada De Corea del Norte Kim Jong-un Fíjese la cosa curiosa Tiene problemas internos Y el presidente De los Estados Unidos En su estrategia internacional Se ha aislado De sus aliados estratégicos Como los europeos Y ha tenido más impronta Al presidente Con Putin En negativos y positivos Y además La reunión de él Con Putin No fue mala El presidente De los Estados Unidos Se ha cuidado De no criticar A Putin Se ha cuidado Cosas que no ha hecho Por ejemplo Al referirse A Teresa May A todos los demás A los demás A Macron Le ha dicho de todo Esto se genera Una geopolítica En Europa Muy peligrosa Porque los Estados Unidos Es sin duda alguna Uno de los dirigentes Más importantes del mundo Si no el más importante Del mundo Y esto que ha traído Este aislamiento De Estados Unidos De Europa Ha permitido El ascenso De nuevas corrientes Nacionalistas En Europa Mira lo que está pasando En Italia Con este grupo Cinco estrellas Cinco estrellas De gente peligrosa De gente loca De remate Que ya tienen Confrontaciones con Macron Ha dejado solo A Alemania Y sin embargo La economía de Alemania Es por mucho Más importante Que la rusa Pero por mucho La economía rusa Hablaba yo con Nuestro amigo De tamaño de la italiana Si Española por ahí No es tampoco muy grande No es tampoco muy grande No Hablaba yo con Esa eminencia panameña Omar Jain Suárez Este fin de semana Y hablamos sobre estos temas De cómo los Estados Unidos Su aislamiento Ha permitido Que Putin Se convierta Más allá De lo que realmente es Un hombre Con tanta influencia Le ha dejado El Mediano Oriente Prácticamente Bueno No por gusto La revista Time Consideró en su edición De anual Del 2018 Hablaba de Putin como el hombre Más influyente del mundo Pero es por este Por encima de Donald Trump Porque el presidente Le ha dejado ese espacio Pero no es porque Rusia represente La gran potencia En términos económicos Financieros Lo que sí es una gran potencia Militar En términos nucleares La gran potencia económica Del mundo Es los Estados Unidos Y en segundo lugar Y retándolo Para ser la primera Está la República Popular China Y fíjense lo que había ocurrido En el mundo Europa Se encuentra atrapada Mira La Alemania Como está Mira España Fernando Ayer una Llamado De la derecha española A concentrarse En la Plaza Colón No llenaron las expectativas Porque ni el Partido Popular Ni Ciudadanos Tampoco es que están Bien parados Entre la opinión pública Ni internacional Ni nacional El Partido Popular Es el partido Que más gente Tiene juzgada Por corrupción Y están pidiendo La salida Por traición De Sánchez La descalificación Como método De discusión No produce absolutamente Nada más que El avance De las fuerzas Como el nacionalismo Como los movimientos Populistas Que lo que hacen Es retar A la democracia Fíjense esta confrontación Italia Francia Fíjense el empantanamiento Empantanamiento Que tiene La propia Inglaterra Y las autoridades Y las autoridades mundiales De economía Están diciendo Que todo esto Esta confrontación Entre Estados Unidos Esta guerra comercial Y esta inestabilidad Política Nos está llevando Peligrosamente A una recesión global Y vamos a pagar Todos Un precio Extremadamente alto Venezuela Uno de nuestros Vecinos de aquí Fíjense la situación De Venezuela Tanto la oposición Como Maduro Siguen apostando A la confrontación Poco avance En términos de esto Pero las estrategias De ambas grupos Siguen en paralelo No hay líneas Que los Los logre A un punto De intersección Por un lado La oposición Con estrategias De movilización La propia Dotación Intento De dotar De ayuda Humanitaria Que realmente No va a resolver El problema De la población Pero la idea De esto Es movilizar A la opinión Pública Internacional El aislamiento De Venezuela Mientras Maduro Moviliza A su ejército Unido con Las fuerzas civiles Pero tiene Influencia Tiene movilización O sea El presidente De la oposición No controla El territorio Lo controla Maduro Entonces Aquí tenemos Un problema Que avanza A la solución Pero no va a avanzar A la velocidad Que ustedes creen No veo a los Estados Unidos Todavía interesados En intervenir De ninguna forma De ninguna forma Por los problemas Que tiene E incluso militarmente Creo que va más A la presión Que lo que provoca Es el deterioro Y cuando entren Vamos a encontrar Una Venezuela Incomplicada Pero sigue avanzando Apostemos todos Al desarrollo De la democracia En Venezuela Hagamos todo Lo necesario Para que las transformaciones Se den A la mayor velocidad Posible Mientras En nuestro continente En nuestro continente La situación De Argentina Sigue La gente En las calles Porque A pesar de Todos los esfuerzos Que ha hecho El presidente Macri La inflación Ha golpeado duramente Al pueblo argentino El desempleo Hubo una buena cosecha De maíz Eso es buena noticia Para Venezuela Para Argentina Pero hay una gran Desilusión En Argentina Mientras El presidente De Brasil Es un alarde De que está Súper enfermo Pone Videos Hay un video De él Donde tiene Unos Cánulas Y no las tiene En las fosas nasales Sino las tiene En el tabique Y yo me pregunté ¿Y para qué tiene Esa Esa cánula En el tabique Y se dice ¿Qué le va a drenar ahí? Una espinilla ¿No? Él está haciendo Como una especie De un show mediático De que está muy enfermo Porque con esa ¿Se acuerdan? Cuando lo hirieron Subió en las encuestas Él es un hombre popular No hay duda Sin duda alguna En este momento No crean que Todos los que votaron Por el presidente Bolsonaro Son de que fascistas Como dice La izquierda No, no Esos son Brasileños Que se cabrearon De la situación Que está viviendo Y fueron a buscar Mesías Ya veremos Cómo le sale El Mesías A la vuelta De vermos Cómo está Panamá Hoy hay una audiencia De Reconsideración De la medida De cautelar Que solicita El presidente Ricardo Martínez Y le vamos a ver Qué va a pasar Hoy a las 10 de la mañana Es esta audiencia Hay una serie De cosas Que están ocurriendo Yo quisiera Darles a ustedes Los elementos Para que ustedes Tengan La información Correcta Al formarse Un juicio No le voy a dar El juicio Por ejemplo La ACP Cómo se escoge El director Quién nombra A los directores Esto de la OSPA Quién la creó Cómo se creó Y quién la creó Esto de la deuda Vamos a discutir un poco Pero no para decirle Cómo deben pensar ustedes Sino para que ustedes Tengan los elementos Para tener su propia decisión Y un balance De la situación política nacional ¡Gracias!